Y la comunidad podrá conocer los misterios del universo en el Museo Interactivo de Osorno. La muestra, Noticias del Universo, estará en nuestra ciudad hasta el día 18 de octubre y cuya entrada es completamente liberada para grandes y también para los pequeños para que puedan asistir y conocer un poco más de nuestro universo. Hasta el día 18 de octubre se podrá visitar de forma gratuita en el Museo Interactivo la muestra, Noticias del Universo, que Explora Conicid, Región de los Lagos, trajo a nuestra ciudad con el apoyo del municipio de Osorno. Se trata de una exposición compuesta por ocho módulos y fue desarrollada por Explora Conicid con el apoyo del Observatorio Europeo Austral ESO, el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array ALMA y cuyo objetivo es mostrar cómo el ser humano ha sido capaz de interpretar la información que llega desde el espacio exterior. Esta muestra está abierta a toda la comunidad y cuenta con monitores especializados quienes realizarán visitas guiadas a delegaciones estudiantiles que así lo requieran para así profundizar su conocimiento al respecto, destacando los alumnos asistentes a esta inauguración lo positivo de tener esta instancia de aprendizaje científico en la ciudad de Osorno. Creo que está muy bien, creo que a Osorno le hacía falta un poquito de esto, que son cosas nuevas, que uno no las puede ver todos los días, entonces me parece interesante, creo que ayuda a la educación no solo de otras cosas, sino más nuevas. Es un tema que no se abarca tanto dentro del colegio, o sea, la única forma de conocerlo es llegar a estudiar esta materia y como no la conocemos en el colegio no hay gente que se interese tanto en esto. Y por ejemplo, la astronomía personalmente me interesa bastante porque encuentro que es como, hay mucha incógnita respecto a esto. Por su parte, el coordinador regional de Explora Conicid, Marcos Hernández, destacó el apoyo del municipio de Osorno para traer una muestra tan importante como es Noticias del Universo. La municipalidad ha estado comprometida con este programa ya 4 o 5 años apoyándonos, nos facilita todos los años los espacios de este museo interactivo, y bueno, Osorno también es un punto importante para que aquí puedan convergir colegios que vengan de diferentes otras comunas que estén en los sectores aledaños. La exposición Noticias del Universo se puede apreciar de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13 y de 14.30 a 17.30 horas, mientras que el día sábado, el Museo Interactivo de Osorno atenderá de 14 a 18 horas, clarificándose que los establecimientos educacionales de la provincia interesados en asistir a esta muestra deben contactarse al teléfono 212996 o bien escribir a los correos electrónicos mio.imo.cl y museointeractivo.imo.cl y